Yo soy la sombra del humo que desprecias por las noches cuando sale de tu boca. Yo soy el tiempo vacío que detienes, que desgarras, que aborreces, que no olvidas. Cuando mi respiración toque tu espalda, cuando mis labios se pierdan en tu pecho y la desesperación me invade el cuerpo, me aspirarás en el humo sin aliento. Soy Alejandra y me gusta la poesía. En Canal 3, tienes que ver.